...ecuatorianos, yo convoqué a la consulta popular. La primera fue en el gobierno de León Febrez Cordero el 25 de febrero de 1986. Hubo una sola pregunta, si está de acuerdo en que los ciudadanos independientes puedan ser elegidos para cargos públicos sin necesidad de estar afiliados a un partido político. Triunfó el no, con el 56%. Ocho años después, se recurrió al mismo mecanismo, gobernaba Sixto Durán Ballén y el 28 de agosto de 1994 se consultaron siete preguntas. En seis triunfó el sí. Solo se rechazó aquella que consultaba si los legisladores debían manejar fondos del presupuesto del Estado. Un año después, el 26 de noviembre de 1995, se optó otra vez por la consulta. Fueron 11 preguntas, ninguna fue aprobada. La más polémica planteaba escoger libre y voluntariamente el régimen de seguridad social, entre público y privado. El 25 de mayo de 1997, hubo otra vez consulta, con 13 interrogantes. Se buscaba, entre otras cosas... Y consulta popular 2018. Para dar a conocer los resultados de conteo rápido, invitamos a la licenciada Nubia Villasís, presidenta del Consejo Nacional Electoral, quien se dirigirá a ustedes. Gracias, buenas noches. Habiéndose escrutado 1.885 actas, de un total de 2.121 actas seleccionadas, y que agrupan a una muestra de más de 779.300 electores, con un nivel de confianza del 99%, se ha determinado ya la muestra del referéndum y consulta popular 2018. Hay que decir que el nivel de participación política de los ciudadanos ha sido del 82.1% de ejercicio democrático de nuestros electores. Voy a dar los resultados del referéndum, pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto? ¿Por el sí, el 74%, por el no, el 26%? Pregunta 2. Pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? ¿Por el sí, el 64.3%, por el no, el 35.7%? ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga la potestad para evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde? ¿Por el sí, el 63%, por el no, el 37%? Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes, según el anexo 4? ¿Por el sí, el 73.8%, por el no, el 26.2%, por el no, el 26.2%. Pregunta 5 de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos, de conformidad con el anexo? ¿Por el sí, el 68.9%, por el no, el 31.1%? Consulta Popular, pregunta 1. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía, según el anexo? ¿Por el sí, el 63.2%, por el no, el 36.8%? Y por último, la pregunta 2 de la Consulta Popular. ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? ¿Por el sí, el 67.6%? ¿Y por el no, el 32.4%? Este ha sido el resultado con el 99% de confiabilidad de nuestro conteo rápido. A continuación, la intervención del ingeniero Diego Tello, Coordinador Nacional Técnico. Muy buenas noches, con todos y con todas, señora Presidenta, señora Vicepresidenta, consejera y consejeros. El Consejo Nacional Electoral ha implementado un conteo rápido que consiste en una muestra estadística que es generada de cada una de las juntas receptoras del voto. Para este caso, y me permito también realizar un agradecimiento a la Escuela Politécnica Nacional, al doctor Luis Orna, que nos ha ayudado en el tema de la validación de esta muestra, a la Universidad de Cuenca, con el ingeniero Lizardo Solano, que participaron en este comité técnico para hacer esta validación estadística de 2.121, junto a las receptoras del voto, que han sido tomados en cuenta para poder dar esos resultados con este nivel de confianza del 99%. Como ha visto el país, el Consejo Nacional Electoral ha dado resultados oficiales de su conteo rápido y han sido transmitidos a nivel nacional en una cadena oficial, con un margen de confiabilidad del 99% y un margen de error del 1%. Vamos a ver lo que está sucediendo afuera del Palacio de Carondelet en este momento. Vamos a Quito, donde tenemos estas imágenes del ambiente, de lo que sucede en la Plaza de la Independencia. Y contundente, libre y democráticamente, sobre el futuro que queremos para nuestros hijos. Un abrazo afectuoso a todos mis compatriotas. La victoria del sí es la victoria del país. Hace mucho, muchísimo tiempo, que no habíamos tenido así una causa nacional. Un objetivo de todos, que no excluye a nadie. Esta consulta fue una causa común, que hizo que todos votáramos con el corazón y la razón, diciéndole sí al Ecuador. Le dijimos sí al Ecuador. Sí a la patria. Sí al futuro. Inclusive, quienes votaron o no, le han dicho sí a la democracia. Sí a la consulta. Sí a un nuevo rumbo para el país. Porque votar es también dialogar. La papeleta es la voz del mandante. Quiero expresar a cada uno de ustedes mi más cálido agradecimiento por su participación cívica. Ha sido una jornada de paz y una fiesta democrática. Agradezco el arduo trabajo del Consejo Nacional Electoral. A sus consejeros y funcionarios por la organización de estos comicios. A los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que brindaron las garantías para que todos puedan hacerse oír a través de las urnas. A los observadores internacionales, de manera especial a la OEA y a la UNASUR. Y a los ciudadanos que colaboraron con su labor cívica en cada junta y en cada recinto. Su trabajo refleja la transparencia de este proceso. La consulta fue fruto de un amplio proceso de diálogo. Juntos, la confrontación quedó atrás. Es hora de volver a abrazarnos. Agradezco de manera especial y de todo corazón a los cientos de miles de ecuatorianos que en cada rincón del país no... ...siempre con nosotros. Por ello, desde hoy, el sí que promovimos se convierte en un gracias y a la vez en un compromiso. Gracias por luchar prontamente contra la corrupción. Nunca más políticos ni empresas corruptas. Gracias por incentivar a nuestros jóvenes a participar en política. Ahora, ahora, les corresponde a los partidos y movimientos. Tienen el gran reto de renovarse. No volverán ya los viejos políticos. Tienen la obligación de renovarse. Gracias por cuidar a nuestros niños. Compatriotas, hoy, esta contundente victoria de todos nos reafirma que el futuro no se detiene. Con más ahínco todavía, con más alegría, con más ilusión, seguiremos trabajando por el Ecuador de todos y para todos. Este es el gobierno de ustedes, compatriotas. Este es el gobierno de todos. Muchísimas gracias. El sí que recibimos se convierte en un gracias y un compromiso, ha dicho el presidente Lenín Moreno luego de conocer los resultados oficiales. También ha ofrecido unidad, paz y trabajo una vez más. Ahora vamos con las reacciones de Guillermo Lazo desde el norte de Guayaquil en el Hilton Colón. Para mantener un Estado excesivamente grande, Ustedes, los periodistas, los comunicadores, los artistas que hoy dijeron sí, mañana se preguntarán por qué el gobierno nos dice no a la derogatoria de la ley de comunicación. Cuidado, presidente Moreno, con leer equivocadamente el mensaje de los ciudadanos en las urnas. Cuidado, descubrimos que la consulta no es más que una cortina de humo para esconder la continuidad del mismo manejo económico equivocado. De serlo así, sepa bien, presidente Moreno, que seremos cientos de miles de demócratas quienes castigaremos la manipulación de las esperanzas populares. Y lo haremos desde las calles, como lo hicimos frente al coreísmo desde el 2014, cuando pretendió premisarse en el poder. Finalmente, ecuatorianos, quiero dejarles un mensaje de esperanza, porque juntos debemos obligar al gobierno a pasar del país de las preguntas y de la incertidumbre al Ecuador de las respuestas, de la inversión y del empleo. Somos coherentes, somos transparentes, decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. Además, sepan bien que estaremos vigilantes para que los cambios se cumplan, que su pronunciamiento de hoy no sea ignorado. El siguiente resultado, cuando está, es el resultado del conteo rápido, dice sí, 74%, y el no, el 26%. Ese es el resultado hasta el momento del conteo rápido de la primera pregunta. Y por el no, el 35.7%. Son los resultados del conteo rápido con respecto a la pregunta número 2. Continuamos con la pregunta del conteo rápido. 73.8% por el sí, 26.2% por el no. Por el no, 31.1%. Por el sí, 63.2% por el no, 36.8%. Los resultados, los siguientes, 67.6% por el sí, y por el no, el 32.4%.